Hola de nuevo, estamos otra vez en nuestro cara a cara habitual. Hoy tenemos como invitado a una persona, un personaje muy conocido en Almería y con una trayectoria profesional muy amplia. Se trata de Fernando Martínez López. Es catedrático de Historia en la Universidad de Almería y doctor en Filosofía e Historia por la Universidad de Granada. Hola Fernando. ¿Qué hay? ¿Qué tal? La trayectoria de Fernando es, como digo, amplísima, tanto en la faceta académica, por la que ha dedicado ya, pues ahora me comentaba en los previos, que antes del año 75, el año 73, 74, ya estaba por ahí trabajando en la docencia. En todo su desarrollo, tanto profesional como personal, pues también ha tenido ese compromiso, que ahora iremos más adelante también, hablaremos por supuesto del tema profesional y su trayectoria, y también del compromiso social con la sociedad de Almería, con la provincia, en distintos ámbitos, en el político, porque también fue Edil, fue alcalde de Almería en una etapa, y bueno, otros momentos en los que, bueno, pues ese compromiso social se ha ido en paralelo en los dos ámbitos. Vamos a, también fue en la Federación de Municipios y Provincias. El presidente de la Federación. También fue presidente, de manera que no solo ha sido en el ámbito provincial, sino también ha trascendido al ámbito andaluz. También estuve representando a España en el Consejo de Europa, en la Cámara de Poderes Locales y Regionales de Europa. O sea, que también en el salto a Europa. Bueno, es conocido internacionalmente, sobre todo, aparte de esos momentos que está comentando, por las investigaciones, amplísimas y fundadas investigaciones, que iremos también repasando. A mí me gustaría, Fernando, comenzar, como es normal, por el aspecto profesional que estamos comentando, ¿cuántos años ha estado ya dedicado a la docencia y a la enseñanza de la historia? Pues prácticamente, desde que terminé la carrera y tuve la oportunidad de venir a Almería y a ser profesor del colegio universitario. Te estoy hablando del segundo año que existía el colegio universitario, exactamente desde el mes de septiembre de 1973 hasta ahora. Es decir, que prácticamente estamos hablando de cerca de 43 años como docente en la vida universitaria. Y 43 años, con un breve paréntesis, el tiempo que estuve al frente del Ayuntamiento, en la Alcaldía, todo el resto de años impartiendo docencia de historia contemporánea. Una de las cosas, vamos a ir haciendo, vamos a ir hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Ahora se habla mucho, Fernando, de que tenemos a la generación de jóvenes mejor formados, mejor preparados. ¿Ocurre eso también en la historia? ¿Hay la didáctica de la historia o en historia estamos tan bien preparados? Porque si nos vamos a lugares como Estados Unidos, donde ahora acaban de elegir a este señor, no conocen muy poco la historia y parece que en España ha habido un retroceso también. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo en el mundo que me muevo, que es el mundo universitario y en las últimas promociones y sobre todo en los últimos cursos de carrera, el interés por la historia es manifiesto y no solamente eso, sino que tenemos jóvenes con una gran capacidad, con un aprendizaje de gran interés y sobre todo con unos debates que ya me hubiera gustado a mí haberlos tenido cuando yo hacía los últimos cursos de la carrera. Con lo cual, yo creo que sí tenemos la mejor generación de la historia de España en cuanto a cultura, la mejor preparada. Entre otras cosas porque antes cuando hablamos de generaciones hablamos de muy poquita gente preparada y hoy felizmente con la educación universal y gratuita se ha extendido a una amplísima generación. Es decir, que antes podía haber gente muy preparada pero muy poquita gente. La gente que accedía a la universidad era muy poca gente, sobre todo muy vinculada a lo que eran las capas acomodadas de la sociedad y las capas medias. Y yo recuerdo, por ejemplo, yo entré en la universidad en el año 1966 y entonces, hijos de trabajadores, tan solo estábamos un 2% en la universidad. No hace mucho, en el 2003, tuve la oportunidad de ser comisario del décimo aniversario de la Universidad de Almería e hicimos un estudio sociológico de los estudiantes, los alumnos y las alumnas de la universidad. Y, gratamente, para mi sorpresa, pues prácticamente cerca del 70 y tantos por ciento, 72, 73 por ciento, sus padres eran trabajadores y trabajadoras. Imagínate lo que eso ha supuesto en el ascenso social de aquellos años que éramos muy pocos hijos de trabajadores que accedíamos a las enseñanzas universitarias y hoy las posibilidades que se tienen por parte de las capas que no son capas acomodadas, son capas de la pequeña burguesía, capas medias, capas trabajadoras, que de otra manera, si no hubiéramos tenido universidad en Almería, difícilmente podrían haber ido a otras universidades a hacer sus estudios universitarios. Claro, eso es lo que permite decirnos que es una generación, no son unos pocos, sino son amplia, una generación muy amplia, con unos conocimientos que antes no se tenían. Piénsate también que casi siempre en la historia de España el analfabetismo ha sido uno de los elementos que la ha caracterizado. Desde el principio del siglo XIX, que prácticamente el 97 por ciento de la gente era analfabeta, o principios del siglo XX, donde el 60 por ciento de mujeres todavía era analfabeto y el 40 por ciento de hombres, principios del siglo XX, finales del siglo XX, finalmente se pegó un salto espectacular y casi se erradica el analfabetismo. Todo eso ha potenciado, sobre todo con la llegada de la democracia, un salto muy cualitativo en lo que es el aprendizaje, en lo que es la educación, en lo que es el conocimiento. Y eso nos permite hablar de que tenemos la generación más formada de la historia. Afortunadamente, la verdad, y eso es uno de los grandes cambios, el cambio educativo. Al hilo de lo que acaba de decir, en ese cambio, en esa transformación, hay reticencia, sobre todo en el relato histórico, en otros también, pero en ese relato histórico hay reticencia. Se ha intentado, con muchas investigaciones, algunas de las que usted ha sido protagonista o ha participado, se ha intentado reconstruir un nuevo relato histórico basado en datos e investigaciones. Pero hay muchas reticencias todavía, tan complejos es hacer un relato histórico en el que haya un acuerdo sobre lo que ocurrió y no mantengamos o queramos mantener muchas veces todavía el relato histórico de antes del año 75. Sí, bueno, aquí lo que ocurrió es lo siguiente, y es que quien gana la guerra civil es el fascismo en España. Sin embargo, eso no ocurre, por ejemplo, en Alemania y en Italia. En Alemania e Italia, quien pierde la Segunda Guerra Mundial es el fascismo y el nazismo. Por lo tanto, se construye un relato ajustado fundamentalmente a lo que había sido la historia y no a la simbología y no a los elementos que había introducido el fascismo. Esto no ocurre en España. En España son 40 larguísimos años en donde se construye un relato. La gente mayor tiene ese relato, pero además ocurre otra cosa en España. En el proceso de la transición observamos que esa transición fundamentalmente está protagonizada por los sectores reformistas del régimen y, por lo tanto, no tiene necesidad de cambiar el relato. Y entonces ese relato permanece. Y claro, eso es lo que nos lleva en estos momentos, por ejemplo, a ver reticencias por parte, sobre todo, de sectores de la derecha en querer conocer qué es lo que pasó, o por ejemplo, en los años 30 del siglo pasado en España, en Almería, en Andalucía, etc. Porque todavía viven, estos sectores de la derecha viven muy anclados todavía en el viejo relato porque tampoco se ha construido otro relato. Un relato que yo creo que sí que es importante construirlo y que sea un relato de todos, porque yo creo que es necesario construir un relato para todos y de todos. Y yo creo que ese relato se debe anclar fundamentalmente en las instituciones democráticas, en la construcción de la democracia, en la construcción de unos valores cívicos, y yo creo que eso se puede afectar por parte de unos y de otros. Por eso, por ejemplo, muchas veces cuando estamos hablando de memoria histórica y hay esa reticencia, yo siempre lo digo, digo, vamos a ver, yo considero que si se plantea bien el debate, tiene que ser un debate aceptado, porque yo no digo que el Partido Popular, por ejemplo, sea un partido que no es democrático, yo creo que es un partido democrático, con pensamiento conservador, etc., pero evidentemente no podemos poner de acuerdo en algo tan fundamental como es la democracia, como son los valores cívicos, como es el respeto, como es la tolerancia. Y yo creo que en torno a ese relato hay que hacer el análisis de los años 30, de la guerra civil y de la represión que se produce después de la guerra civil. Muy bien, muy bien, Fernando. Precisamente también en eso, en esa contribución a un relato nuevo y al estudio en profundidad de momentos clave de la historia contemporánea de España, usted se ha centrado, que ahora veremos otros aspectos en los que ha investigado, pero uno de ellos es más el republicanismo del siglo XIX y del principio del siglo XX. En el que, bueno, entre otras muchas cuestiones, que serían a lo mejor a usted dirá largas de tratar, pero que esos valores éticos, el respeto democrático y algunas cuestiones más que deberían ser aceptadas por todos, pues están muy presentes. ¿Qué hemos perdido, qué nos quedó de ese tiempo, de esa historia del republicanismo y qué no debíamos haber dejado, qué no debíamos haber perdido? Bueno, yo creo que aquel republicanismo fundamentalmente lo que creó fue una gran conciencia cívica en la ciudadanía. Aquel republicanismo generó también un conjunto de valores, donde estaba, por ejemplo, el altruismo, donde estaban planteamientos fraternales de mucha tolerancia, de aceptar la discrepancia y, sobre todo, hacer debates deliberativos, es decir, en el sentido de escuchar al otro. Me parece que eso es lo que hace sociedad, lo que hace sociedad cívica y lo que hace una España que podía haber entrado fundamentalmente en la Segunda República y asentado un proceso de modernización que, evidentemente, sectores que no estaban de acuerdo con eso, que estaban de acuerdo con seguir patrimonializando el poder del Estado, que en el sector de la derecha española, pues evidentemente trataron de que esto no fuera posible y volver a lo que era su patrimonio del Estado, su concepción del patrimonio del Estado y volver también a una sociedad donde realmente estos valores no eran los que imperaban, sino que fundamentalmente imperaban valores como desigualdad, valores como religiosos, por ejemplo, como elemento preponderante. Aquellos republicanos eran muy respetuosos con el tema de la religión. Respetuoso quiere decir que la religión tiene que estar en el marco de las conciencias individuales, que la religión no tiene que imponerse a nadie. Eso es lo que pensaban de la religión, personajes, por ejemplo, como Nicolás Salmerón o como Francisco Pismagal, como Castelar, con un gran respeto a las creencias religiosas en el marco de las conciencias individuales, no imponiendo eso que era lo que realmente funcionaba con el nacionalcatolicismo. Bueno, pues este tipo de sociedad es la sociedad que, de alguna manera, alumbra y avanza en los procesos educativos, en los procesos políticos durante la Segunda República. Que sí que han conseguido, y se le hicimos, y lo han conseguido en otros países europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Se ha aceptado eso con un valor común, ¿no? Bueno, incluso antes. Socialdemócratas como liberales o conservadores pueden convivir con esa situación. Claro, pero incluso, si me apuras, incluso antes, por ejemplo, esto que estoy comentando yo sobre los procesos de configuración de una sociedad cívica, de una sociedad de respeto, esto estuvo funcionando, por ejemplo, en la Francia de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y después de la Segunda Guerra Mundial no hay que ver otra cosa, por ejemplo, que las alianzas que se hicieron entre socialistas, por ejemplo, socialdemócratas y demócratas cristianas, para impulsar, por ejemplo, el estado de bienestar en Europa. Bueno, yo creo que eso fueron saltos importantes. Mientras tanto, España, todo el proceso de modernización que se había iniciado en la Segunda República decae a partir del triunfo del franquismo y de los militares rebeldes contra la República a final de la Guerra Civil, en el año 39. Solamente un dato, es decir, es que salen al exilio más de 5.000 intelectuales, entre profesores, arquitectos, ingenieros, poetas, casi todos los rectores de la universidad que no habían sido pasados por las almas, por el franquismo, salen también. Con lo cual, lo que es una gran generación de gente muy preparada que había llevado a España un proceso de avance espectacular, toda esta gente sale al exilio. Claro, y entonces nos quedamos como nos quedamos con un retraso espectacular que ha costado muchísimo dar un salto adelante, sobre todo a finales del franquismo, pero especialmente con la democracia. Precisamente, Fernando, esa es la siguiente cuestión, sobre la que le quería preguntar, sobre el exilio, el exilio republicano, el exilio español, sobre el aspecto sobre el que también ha investigado y ha publicado. Y sobre todo, teniendo en cuenta, aparte de esa reflexión que acabas de hacer, que es muy interesante, estamos teniendo una realidad tan aplastante y tan dura, en la que estamos viendo cómo no hemos aprendido, esa memoria colectiva, la experiencia del exilio español, no la hemos asimilado, no la hemos aprendido, y estamos viendo ahora cómo se cierran las fronteras y cómo nuestros gobiernos no quieren acoger a estas personas que van huyendo de otros países, huyendo de las guerras, y, sin embargo, a nosotros sí nos acogieron. Sí, vamos a ver, muchas veces, cuando hablamos del exilio del republicanismo español, a partir del 36, no solo a partir del 39, sino a partir del 36, por ejemplo, el exilio andaluz empieza en el 36, luego se une a la gran oleada, al gran éxodo, a la gran retirada de enero-febrero de 1939. Sale medio millón, casi medio millón de republicanos españoles al sur de Francia, al norte de África, y después irradian por América Latina, especialmente México, también llegan a la URSS, también están en los Estados Unidos, también bajan al cono sur, a lo que es Argentina, a lo que es Chile, a lo que es Uruguay, o están en las Antillas, como es Santo Domingo, puede ser Cuba. Bien, ese exilio republicano-español, lo que se cuenta de ellos es nada, a lo largo de casi 40 años, es que no existe. Se borra, se borra. Entonces, no se puede crear memoria, memoria de algo que teóricamente y en la práctica no existe. Entonces, claro, no hay conciencia de esos procesos, cuando hoy estamos viendo como, por idénticos motivos, por motivos políticos, está saliendo tantísima gente de exilia y está tratando de ubicarse en Europa y no hay la suficiente conciencia por parte de la ciudadanía, por ejemplo, europea, que es otra cosa. Y en este caso española, pues evidentemente uno piensa, como tú muy bien dices, es que desconocemos qué nos pasó. Hay un gran desconocimiento, porque si toda la ciudadanía española conociera que salieron medio millón de personas, que les acogieron de aquella manera, en campos de concentración, entre alambradas, con un frío invernal espectacular y con muy malas condiciones, y que prácticamente imágenes que hoy estamos viendo son las imágenes que se dieron exactamente igual en el año 39, en la llegada al sur de Francia, en campos como Argerés y Umer, como Barcares, en Ciprián, etc., yo creo que tendríamos una mayor conciencia de la situación de estos hombres. Hace mucho tiempo, es cierto, pero evidentemente eso se hubiera trasladado de padres a hijos, la memoria se hubiera trasladado, sobre todo en aquellos tiempos que fundamentalmente funcionaba, lo que era la memoria oral. La gente se transmitía todo, repitiéndolo muchas veces, y claro, eso se hubiera repetido. Eso suplía a la no historia oficial, a la existencia de la no historia oficial. Claro, claro, claro. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso no se transmite oficialmente, no existe el exilio. No se quiere saber nada del exilio. En cualquier caso, no son españoles. Decía Serrano Suñer que son, esos no son españoles, esos son apátridas. Cuando tienen la relación con Alemania y lo preguntan los alemanes, estos republicanos, y le dice Serrano Suñer, estos no son españoles. En cualquier caso, eso. Y después, ya no existe. No existe. Por lo tanto, la memoria no se traslada. Y después hay otra cuestión. Los únicos que lo saben son los que tenían familiares en el exilio. Pero entonces, no se podía hablar. Por lo tanto, estamos 40 años, prácticamente, de que el exilio lo conocen los que están en el exilio, sus familiares más allegados. Y bueno, es cierto que vuelve gente, que vuelve gente del exilio, los años 60, que al principio del exilio volvió mucha gente también, porque les prometieron que no le iba a pasar nada. Y estaban pasando tantas calamidades en el sur de Francia que decidieron volver, sobre todo mujeres y niños. Pero luego, se le aplicó la ley de responsabilidades políticas en España. Pasaron por las cárceles, por consejos de guerra. Siempre tuvieron encima el estigma de ser de izquierda, especialmente ser rojos. Y muchos de ellos, lo que buscaron una vez que llegaron a sus pueblos y se encontraron con esa situación, es irse al anonimato de las grandes ciudades. Que ese es otro exilio, ese es el exilio interior del que prácticamente casi nunca se habla. Es duro. Recordaba que en 1993 ya fue usted ponente en la Carta de Ciudad de Refugio o colaboró en la... Algo que ha quedado ahí un poco difícil, pero que ya había un planteamiento de acogida, una red de ciudades de acogida que ahora, a la vista de esta situación, parece que no está funcionando. ¿No hemos aprendido de esto? ¿O qué es lo que ha ocurrido? Yo tuve la oportunidad de ser el redactor de la Carta de Ciudad de Refugio del Consejo de Europa. Es decir, que esa carta de alguna manera está vinculada a lo que es mi propia producción y también la producción del Parlamento Internacional de Escritores. Porque aquella Carta de Refugio no era para todos los ciudadanos, sino fundamentalmente en aquellos momentos era para periodistas que estaban perseguidos precisamente por ejercer la libertad de expresión. Y entonces estuvimos buscando ciudades que se convirtieran en ciudades de refugio. Una vez que aprobamos la Carta de Ciudad de Refugio en la Cámara de Poderes Locales y Regionales de Europa y empezaron a surgir bastantes ciudades de refugio. Por ejemplo, Estrasburgo era una ciudad de refugio, Berlín era una ciudad de refugio, otras ciudades de Francia también empezaron a ubicarse en lo que fue la red de ciudades de refugio. Almería la declaramos ciudad de refugio también, aunque luego, cuando yo salí de la alcaldía, evidentemente, eso se olvidó radicalmente. Bueno, empezamos a plantear que había gente perseguida por razones políticas y que tenía que tener algún refugio y refugio fundamentalmente de unas civilizaciones que entienden la acogida, que entienden que la libertad de expresión es algo sagrado y que forma parte de los derechos fundamentales de las personas en cualquier carta constitucional y en todas las declaraciones de los derechos ciudadanos, desde la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa prácticamente hasta las últimas declaraciones de los derechos universales de las Naciones Unidas. Por lo tanto, buscamos un instrumento para poder canalizar la gente perseguida por razones políticas y en este caso vinculados al mundo de los medios de comunicación. Fernando, antes cuando hablaba de republicanismo, hemos pasado así rápidamente porque todo esto debe ser todo muy rápido, el personaje que hemos conseguido inmortalizar aquí en Puerta de Purchena y Nicolás Salmerón, brevemente, porque es muy complicado seguramente hablar brevemente de este personaje, pero ¿qué deberíamos saber? ¿Qué deberían saber los almerienses de este señor que está aquí, que se ha quedado inmovilizado en Puerta de Purchena? Bueno, primero que fue presidente del Poder Ejecutivo de la Primera República. Eso quiere decir que es el único almeriense que hemos tenido de jefe de Estado de España, el único almeriense que hemos tenido. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que era un demócrata profundamente vinculado a las ideas, a las ideas del respeto, a las ideas de tolerancia y que era un hombre que además de ser demócrata defendía el que la forma de Estado debería ser una forma de Estado republicana porque entendía que no puede haber ninguna institución por encima de lo que es la soberanía nacional. Es decir, la soberanía nacional es que el poder está en el pueblo-nación, de ahí emanan todos los poderes y no puede haber ninguna institución al margen de donde está la soberanía, que es el poder-nación-pueblo, el poder-popular. Esa era su posición. Después, era un hombre que hay que centrarlo como un hombre muy firme en principio. Los krausistas y entre ellos Nicolás Salmerón estaban radicalmente en contra de la pena de muerte. Eran partidarios fundamentalmente de la vida y que la pena de muerte no se aplicara nunca respecto a ninguna persona porque ellos eran partidarios de que hubiera cárceles y hacer lo que era un planteamiento de redención de la culpa en la cárcel. Bueno, pues, Nicolás Salmerón era de firmes ideas. En aquellos momentos cuando él estuvo al frente del poder ejecutivo de la República se planteó que había gente que había pasado por consejos de guerra, por insubordinación militar y había militares que decían que eso no se podía permitir, que había que tomar este tipo de medidas. Salmerón no estuvo dispuesto a firmar la pena de muerte y dimitió de ser jefe de Estado del Estado español, en este caso de la República. Entonces, es algo que siempre es un orgullo tenerlo como referente. Vosotros, imaginaos que el jefe de Estado actual por cualquier cuestión decida por principios dejar el poder. Eso es muy difícil. Eso sería hoy trending topic. Es de lo moderno. Claro, es una cosa como muy difícil. No lo conocemos prácticamente salvo en gestos como el de Nicolás Salmerón. Y después, Nicolás Salmerón, yo creo que la gente tiene que saber que era un filósofo vinculado al movimiento crausista, que es un movimiento liberal avanzado en esos momentos de pensamiento y que quiere fundamentalmente modernizar el país. Modernizar el país. Incluso, políticamente, habría que ubicarlo, ubicarlo por ejemplo. Durante la Primera República no era la izquierda del republicanismo, tampoco era la derecha del republicanismo. Nicolás Salmerón estaba en el centro derecha del republicanismo. En cualquiera de los casos es bastante sintomático como, por ejemplo, cuando llega el franquismo la estatua de Nicolás Salmerón se le quita de su pueblo de Alhama y la llevan. Ya nos enteramos que había estado escondida y ahora lo habían metido en algunos recintos carcelarios de Alhama, etcétera, y no se puso hasta final en el tardo franquismo. Se volvió a restablecer el busto y el monumento a Nicolás Salmerón, pero Nicolás Salmerón estaba perseguido, la ciudad de Nicolás Salmerón estuviera perseguida durante el franquismo. No deja de ser significativo. También la institución libre de enseñanza de la que él fue uno de los fundadores también estuvo perseguida durante el franquismo y se le achacó los males materiales y espirituales de España. Bueno, Nicolás Salmerón, por lo tanto, es un personaje referente para los almerienses en cuanto a virtudes, virtudes republicanas, virtudes éticas, principios éticos y desde luego un hombre que tenía un gran amor por lo que era España, pero que decía que España era una y diversa, una y plural, no el planteamiento de unicidad que podrían tener otros pensamientos o otros sectores de la vida política en aquel momento. Otro colectivo, Fernando, al que también el franquismo se preocupó de demonizar y de perseguir hasta su extenuación fue la masonería sobre la que usted también ha investigado ampliamente y es uno de los expertos a nivel internacional que nos podría contar esto brevemente, aunque también es un capítulo como para una tesis, pero bueno. Sí, nos podemos tirar mucho tiempo hablando de la masonería. Bueno, me voy a centrar fundamentalmente en la masonería a lo largo del siglo XIX que es cuando tiene importancia en España sobre todo, podemos decir desde que hay libertad de asociación. España, la constitución de 1869 por primera vez en la historia permite la libertad de asociación y es a partir de ese momento cuando la masonería sale, sale de la situación que tenía y es cuando realmente empezamos a tener una documentación muy ajustada y muy fidedigna de lo que era la masonería. La masonería fundamentalmente buscaba, buscaba que aquellos que formaban parte de sus logias, de sus orientes, fuera gente que se cultivara, fuera gente respetuosa, fuera gente tolerante, fuera gente que creyera en hacer el bien por el bien mismo, no buscando privilegios de ultratumba y sobre todo pues tenían unos códigos fundamentalmente para crear una sociedad, podemos decir mejor, mejor, decir una sociedad, vuelvo a reiterarlo, tolerante, sus logias realmente eran escuelas de ciudadanía, escuelas de ciudadanía, eran escuelas de ciudadanía y además las logias masónicas en el caso por ejemplo de Almería a finales del siglo XIX irradiaron prácticamente por casi todas las comarcas. Sí, eso es lo que me ha sorprendido que estaban, había en casi todos los pueblos, en casi todas las comarcas, cabecera de comarca había logias. Es decir, es que la capital fue donde empieza la masonería con dos logias muy significativas, la primera Amor y Ciencia que es la logia madre de las que salen casi el resto, la segunda muy importante Unión y Justicia. Estas logias son logias madre, yo le llamo porque de ahí van a salir y empieza a irradiarse la masonería entre los sectores profesionales, fundamentalmente gentes de profesiones liberales como pueden ser médicos, como pueden ser notarios, como pueden ser arquitectos y también muchos militares, muchos militares, bastante significativos, por ejemplo, la logia de Vera, que era una logia importante, los doce fundadores eran militares, militares españoles, lo que pasa es que está dentro de lo que es la tradición liberal del ejército español, pero volviendo, por ejemplo, hubo logias en Alhama, que era el pueblo de Salmerón, precisamente se llamaba la salmeroniana, no tanto por Nicolás Salmerón, que nunca fue masón, don Nicolás, sí lo fue su hermano y su cuñada, su hermano Francisco, sí fue masón y su hermana Adela Martínez también fue masona y librepensadora, pero don Nicolás, según todos los testimonios que tenemos y documentos, nunca lo fue, o por ejemplo, había una potentísima logia en Adra, se llamaba Mayhortadera, o por ejemplo en Níjar, Caridad y Acnegación, o por ejemplo en Garrucha, Antigua Urci, o por ejemplo en Cuevas de Almanzora, la Argentina, en Tíjola, estaba la logia Esencia, Vida y Amor, estaba por ejemplo en Serón, la logia Almanzora, o mira que nombres más bonitos, en Jerga, Luz de los Filabres, o en Huercalovera, Luz de Obera, esa idea de la luz, de la razón, frente a la oscuridad, que suponía un poco el pensamiento fundamentalmente que ellos vinculaban con la religión católica. Bueno, ahí tenemos una etapa de la masonería muy potente en Almería, fundamentalmente quien plaga la logia es gente de capas medias. Hay un declive de la masonería almeriense a finales del siglo XIX, no hay que olvidar que ese declive fue un declive de la masonería española en su conjunto, entre otras cosas porque le achacaron que ellos habían apoyado a los independentistas filipinos y a los independentistas cubanos, claro, eso provocó en aquel clima en la guerra hispano-norteamericana, o como dice la gente, la guerra de Cuba creó un sentimiento antimasonico importante, las logias se vinieron abajo, pero hubo un renacer, como dicen los masones, empezaron a levantar columna a partir de la segunda década del siglo XX y concretamente en Almería hay una logia que es básica para conocer la masonería de las décadas de los años 20 o los años 30 que es la logia Evolución donde había un farmacéutico de venerable maestre que era José Enciso Amar y este prácticamente es un nombre clave de la masonería. Tiene menos importancia en Almería la masonería en el siglo XX que en el siglo XIX entre otras cosas porque hay pocas logias en los pueblos. En la capital sí que hay un conjunto de logias pero en los pueblos por ejemplo es que cada logia se levanta una nueva que es la de Lubrín, la de tu pueblo, la logia germinal en la que estuvo Aurelio Martínez y otra logia en Daliar que se llamaba la logia La logia Alpujarra. Estas son las almeronianas que estas se mantuvo aunque también tuvo el declive de finales del XIX y principios del XX se mantuvo en Alhama donde estaba el grueso fundamental era en la ciudad de masoner. Pero estos masones a diferencia del siglo XIX eran capas medias de profesiones liberales la masonería del siglo XX fundamentalmente además de estas capas medias hay gente de la pequeña burguesía e incluso obreros e incluso obreros Eso te iba a decir porque coincide también tanto Dalía por el tema obrero y eso como Lubrín por el tema minero que hay muchos profesionales una burguesía que se crea allí que esa etapa de las casas están nobles de los tres pisos y todo eso sí claro coincide con ese perfil que cambia Ese perfil y además si a lo largo del siglo XIX la inmensa mayoría de los masones de Almería están vinculados con los distintos grupos republicanos que existieron en el último tercio del siglo XIX sin embargo en el siglo XX están vinculados con los republicanos pero también con los socialistas incluso algún anarquista y algún comunista formó parte de las logias masónicas del siglo XX tuvieron una durísima represión nosotros acabamos de sacar un diccionario biográfico de seis mil masones andaluces del siglo XX biografía de seis mil masones es un trabajo que hemos hecho varias universidades andaluzas la Universidad de Sevilla la Universidad de Almería la Universidad de Córdoba la Universidad de Huelva fundamentalmente que ha sido coordinado por un catedrático de Sevilla y por mí y bueno pues hemos hecho un estudio de estas biografías pero también de la represión y ahora precisamente en estos días tendremos a ver a la luz un libro que se llama La masonería andaluza y la represión franquista donde se pone de relieve como la inmensa mayoría de los masones pasaron por el tribunal especial contra la masonería y el comunismo que se crea en 1940 para castigar a los masones los masones sobre ellos cayó todo tipo de represiones cayó la represión específica del tribunal especial de masonería y el comunismo cayó los consejos de guerra cayeron las depuraciones profesionales es decir en ellos prácticamente ¿por qué? fundamentalmente porque se lanzó la idea de que eran los principales responsables de los males materiales y espirituales de España llegó hasta tal punto el nivel de represión sobre los masones empezaron a buscar por doquier masones que incluso en todos los consejos en los juicios que tenemos y en los expedientes que tenemos del tribunal especial de masonería y comunismo lo encontramos masones que pasan por el tribunal y habían fallecido 40 años antes por ejemplo uno de los masones más relevantes de la Almería del siglo XIX era un médico se llama José Litran López José Litran López era le llamaban en Almería el médico de los pobres es el médico que en el cólera de 1800 cuando se desata el cólera en 1885 se mantiene junto a las capas populares que las que más estaban siendo diezmadas por la epidemia del cólera y engancha al cólera él era de la logia amor y justicia perdón era de la logia amor y ciencia era también concejal del ayuntamiento y no deja ser significativo cuando muere José Litran en ese momento se le niega la sepultura en el único cementerio que había que era el cementerio San José llegaron a decir algunas altas dignidades de la iglesia lo siguiente que lo entierren en los barrancos para que sea pasto de canes y de buíteres y entonces no se le enterraba y entonces fue cuando se hizo un gran movimiento en Almería en pro del cementerio civil pero mientras tanto estaba el cadáver de José Litran encima de la mesa entonces felizmente los ingleses de Almería que tenían un cementerio y el cementerio inglés le dejaron que le enterraran a José Litran fue una de las mayores manifestaciones que se conocen en la historia de Almería de gente que acompañó al médico de los pobres como se le llamaba pero bueno este José Litran aparece también en los consejos en los tribunales en el tribunal de masonería especial contra la masonería y el comunismo que aparece en el año 40 había muerto en 1889 en la búsqueda de masones por ejemplo masones de Cuevas de Almanzora de la logia argentina que habían fallecido a finales del siglo XIX casi todos están también en el tribunal y buscaban masones por todos lados los masones fueron muy duramente represaliados es cierto que los que fueron fusilados fundamentalmente fue no tanto por ser masones que también pero fundamentalmente por sus vinculaciones a otro tipo de organizaciones políticas o sindicales como podía ser el partido socialista el partido comunista menos pero fundamentalmente republicano porque la ley especial de la ley contra la masonería del comunismo la máxima pena que se hacían los consejos de guerra eran de 30 años hay otro aspecto precisamente de los que está por estudiar y que se ha avanzado algo en la última una de las últimas no sé si la última publicación en la que ha participado que es el tema del botín de guerra que es el tema de la responsabilidad económica de la sanción pecuniaria después de haber sufrido en algunos casos incluso el fusilamiento el encarcelamiento la cadena perpetua van a por el patrimonio y acaba de publicar el trabajo bastante interesante sí es que Fernando dice por ahí hay otro otro historiador que sostiene algo parecido a que si se consiguiera revertir o anular los procedimientos sumarísimos que se hicieron y hubieran que tuviera el Estado que devolver todo lo que injustamente o sin criterio se cobró que sería la bancarrota de España en lo que ha investigado hasta ahora ¿qué puede resumir de ese asunto? decir lo siguiente dentro de los proyectos de investigación de los grandes proyectos de investigación que no se centran solo en Almería sino que tienen el ámbito de toda Andalucía que yo coordino uno ha sido precisamente el de la masonería junto con Leandro Álvarez Rey de Sevilla otro ha sido sobre los tribunales de responsabilidades políticas que es la represión económica para que la gente que no esté viendo sepa qué marcos de represión hubo el franquismo pone en funcionamiento tres pilares fundamentales represivos uno la represión física que son fusilamiento encarcelamiento campos de trabajo dos depuraciones profesionales todas aquellas personas profesionales que estaban vinculadas con las organizaciones sindicales o políticas de la izquierda van a ser depurados de sus profesiones y van a ser apartados temporal o definitivamente de sus profesiones especialmente se desencadena contra maestros contra médicos contra arquitectos contra empleados municipales contra empleados de correos contra empleados de ferrocarriles y simultáneamente y complementariamente a estas dos represiones desde los primeros momentos de la guerra se pone en funcionamiento la represión económica que quiere decir lo siguiente que tú has podido tu padre ha podido ser fusilado o estar encarcelado y además le han quitado la profesión pero también también se le abre un expediente o bien de incautación de bienes si es durante la guerra o bien de responsabilidades políticas si es a partir de la ley de febrero del 9 de febrero de 1939 eso que supuso por ejemplo en Andalucía que nosotros hemos hecho la investigación eso supuso que pasaron por los tribunales de responsabilidades políticas y por las comisiones provinciales de incautación de bienes cerca de 60.000 andaluces y andaluzas 60.000 en el momento en que se abría un expediente de responsabilidad política de incautación de bienes te paralizaban todos los bienes tú ya no podías de disponer de ellos vender comprar con ellos y eso tardaba mucho tiempo en resolverse ¿qué te podía ocurrir? pues fundamentalmente se te embargaba en la época de las incautaciones se embargaban perdías perdías los bienes tanto bienes muebles como inmuebles pero es que también en las incautaciones no solamente te quitaban tierras y casas en la zona nacionalista de Franco sino que además en incautaciones se llevaban por ejemplo los muebles de la casa las cunitas de los niños y también los semovientes es decir los animales que tenía también se lo llevaban los procesos de incautación es decir solo y exclusivamente por estar formar parte de algunos de los partidos que ellos declararon ilegales que fundamentalmente eran los partidos republicanos de la izquierda y los partidos y los partidos los partidos obreros esto es una situación que se creía que cuando terminaba la guerra prácticamente iba a desaparecer pero se incrementa mucho más el número de expedientes que se abren a los andaluces y a los españoles ¿por qué razón? porque estas son unas leyes que fundamentalmente tratan de justificar de justificar el por qué se produjo el levantamiento contra la república cuanto más fueran los que a los que se le abría expediente mayor justificación tendrían por decir por esto nos levantamos bueno es impresionante esta represión que supone por ejemplo en el caso de Andalucía pues más de 130 millones de las antiguas pesetas más de 130 millones de las antiguas pesetas hay gente que les colocaron 25 millones de pesetas por ejemplo a un diputado por Almería Augusto Barcía Trelles que no era almeriense pero estaba ubicado aquí como responsable político desde la segunda década del siglo XX precisamente en la zona de Vera que estuvo diputado por Vera y después era un hombre que se vincula es muy amigo de Hazaña se vincula a Acción Republicana y luego fue diputado por el Frente Popular en Andalucía pues bueno este hombre 25 millones de pesetas más la pérdida de la nacionalidad la pérdida de la nacionalidad es decir bueno todo eso es una durísima represión económica que supuso pues que se le quitó a mucha gente sus bienes que supuso multas impresionantes hubo también multas muy significativas de grandes cantidades a los principales dirigentes de la vida política pero también muchísimas pequeñas multas de 100 200 300 pesetas que hoy nos parecerían insignificantes pero para una familia entonces nadie puede olvidar por ejemplo que con 200 pesetas se compraban dos o tres bancalillos en los pueblos de la Estralmería con la que la gente vivía entonces o se compraba una casa para los trabajadores una casa obrera que permitiera vivir a una familia humilde y hubo muchísimas sanciones pequeñas fundamentalmente al escapar jornaleras a campesinos a trabajadores aunque bien es cierto que las multas grandes no se pagaron porque la inmensa mayoría estaban en el exilio los grandes dirigentes habían sido fusilados y difícilmente bueno le quitaron a la familia lo que tenían por ejemplo Martínez Barrio le incautaron absolutamente todo le echaron una multa impresionante pero no se la pudieron cobrar porque se quedaron se quedaron con todos con todos los bienes por ejemplo aquí en Almería a Gabriel Prada le echaron una multa de 100.000 pesetas 100.000 pesetas de las de entonces a José Encisomar el dirigente que era de izquierda republicana pero venerable maestre de la logia evolución era una multa de 12.000 pesetas era el farmacéutico bueno pues él había muerto en plena guerra civil en el año 38 no había muerto antes murió en el año 38 y le hicieron a la familia que pagara la multa la multa porque claro si no la pagabas tú directamente porque no estaba la pagaba la familia y entonces sí que tenías posibilidades de hacer pagos en dos o tres ocasiones pero todavía en el año 50 principio del año 50 estaba la viuda de José Enciso Marina Marina pues estaba pagando el último plazo de la multa y pidiendo que por favor que no se lo cobraran todo esto llega las responsabilidades políticas en España se extienden hasta el año 63 también 1963 es decir que prácticamente el año 66 hasta el año 63 todavía estaba la gente pagando multas de lo que fue la ley de responsabilidades políticas y el paso por los tribunales los tribunales de responsabilidad política es decir los tribunales de justicia los tribunales de excepción que monta el franquismo fundamentalmente para justificar el por qué se habían levantado está visto Fernando que hay todavía mucho sobre lo que investigar y que va a seguir usted con toda esta trayectoria investigadora hasta vamos hasta que pueda y hasta que le dejen su tiempo y su dedicación sí bueno esos son los dos grandes proyectos y ahora como antes comentábamos el gran proyecto que tenemos es sobre el exilio de los republicanos andaluces estamos calculando que salieron al exilio entre 45.000 y 50.000 andaluces y andalucer es una una emigración que a diferencia de otras emigraciones políticas o de exilios políticos del siglo XIX es una emigración familiar hay muchas mujeres y muchos niños los que los que salen en otros exilios del siglo XIX que hay una gama de exilios en España y muy diferentes casi nunca las mujeres salieron en este caso sí que salen muchas mujeres al exilio y eso es mucho interés y un exilio de los andaluces que no empieza en el 39 como gran parte de los republicanos españoles el exilio gran éxodo republicano sino que empieza en el 36 y empieza desde los primeros momentos de la guerra civil la gente sale huyendo a Gibraltar algunos pueden salir a Portugal aunque la pide los devolvía al ejército franquista y otros huyen desde Andalucía occidental hacia la Andalucía oriental que se mantuvo hasta el final de la guerra en zona republicana en zona de Alaga república que también es otra forma por ejemplo lo que es muy conocido la gran desbandada la gran retirada de Málaga que se habla de que en torno a 100.000 malagueños salieron que no eran todos malagueños salió muchísima gente que se había refugiado en Málaga y después la salida por la carretera esa riada humana se le fue añadiendo muchísima gente de los pueblos temiendo que llegar a las tropas de Franco y las tropas que estaban como se oía la grandísima represión que se estaba produciendo cuando llegaban las tropas la gente que o bien tenía ideas vinculadas a la izquierda o bien republicanos o tenían algún familiar en el frente por miedo se encajaron en la gran retirada en la gran desbanda que llega a Almería y de Almería se irradia a lo que es el resto de la España republicana y termina saliendo al exilio no deja de ser significativo en los avances de nuestra investigación que la mayor parte el colectivo más amplio de exiliados andaluces sean malagueños hicieron todo el periplo del periplo sí los que llegan al sur de Francia o los que están en Argelia son malagueños también los que llegan a México y el segundo colectivo más importante es de Almería son de Almería procedentes nacidos en Almería y hay un dato interesantísimo en este estudio que estamos haciendo en el exilio nosotros tenemos una base de datos donde en este momento tenemos 104.000 documentos que hemos recabado 104.000 documentos que hemos recabado de todos los archivos internacionales también de los archivos nacionales y lo estamos introduciendo en una base y esta base de datos en este momento ya alcanza 15.000 15.000 personas bueno preguntamos por dos cosas lugar de nacimiento y lugar de residencia si preguntamos por lugar de nacimiento los almerienses somos el segundo el segundo colectivo después de los malagueños si preguntamos por el lugar de residencia resulta que somos los terceros y hemos descendido como 10 puntos pero es que en ese lugar de residencia también hemos ubicado almerienses y a andaluces que dicen que nacieron en Andalucía pero que el lugar de residencia es Barcelona lo cual quiere decir es que previamente salieron a la inmigración económica entraron en todo el proceso de conciencia política cuando estaban de trabajadores en Barcelona y allí se ubicarían en partidos republicanos en sindicatos obreros y luego salen al exilio es decir que hay casi un 8% de gente nacidas en Almería que ya vivían en Barcelona nacidas aquí pero residentes en Barcelona que curioso y parece que se conocía todo no no que va nos llevará todavía bastante tiempo esta investigación que la estamos haciendo varias universidades andaluzas y que tengo la oportunidad de coordinarla desde aquí aquí también tienen la universidad el grupo de estudios subclíeos de investigación y en este grupo también andaluz el que ya ha hecho algunos trabajos pues nada le animamos y estamos encantados de esta trayectoria profesional tan amplia y tan densa Fernando ha sido paralela también ha ido un paralelo a un compromiso con la sociedad desde el punto de vista no profesional sino político con etapas tan bueno etapas tan conocidas como la que estuvo como alcalde al frente del ayuntamiento de Almería que recuerda aquella etapa no tenemos demasiado tiempo pero bueno ¿qué saca en positivo de aquella etapa de aquella experiencia? bueno yo porque eran los años 90 hay que decirlo año 91 año 95 estuve de alcalde antes había estado de concejal de cultura yo tenía una estrecha vinculación con el mundo de la cultura especialmente con el Ateneo de Almería yo fui vocal de los primeros vocales de historia que tuvo el primer vocal de historia exactamente que tuvo el Ateneo de Almería y yo entré en el Ateneo prácticamente cuando apenas lo había creado José María Artero y un conjunto de profesionales de Almería luego fui vicepresidente con Joaquín Pérez Siquier y después presidente del Ateneo tenía una estrecha vinculación con el mundo con el mundo de la cultura antes fui concejal de cultura y de ahí tengo un gratísimo recuerdo de pasar por la concejalía de cultura entre otras cosas por el contacto con todo el mundo vecinal y el mundo cultural que lo amplié muchísimo por además llevaba participación ciudadana y datos significativos por ejemplo impulsar el carnaval de Almería yo lo había investigado y entonces desde el Ateneo pero también luego desde la concejalía lo impulsamos muchísimo y especialmente recuperar una larguísima tradición liberal progresista de Almería que fue reconstruir el monumento a los mártires de la libertad los colorados lo impulsamos desde la concejalía de cultura incluso hicimos una suscripción popular para sacar dinero para poder levantar de nuevo el monumento que había desaparecido de la plaza de la constitución con motivo de la primera visita a Almería en 1943 por parte del general Franco el alcalde de entonces Navarro Gai se asustó mucho con la llegada de Franco se tenía que asomar al balcón principal del ayuntamiento encontrarse allí un monumento a la libertad que por cierto era entonces un poquito más alto que el propio ayuntamiento y aquel hombre le dio un cierto miedo y decidió quitar de allí el monumento y mandarlo a la plaza Pavía y allí se perdió y los huesos de aquellos mártires de la libertad mandarlos al cementerio bueno tuve la oportunidad de recuperar la tradición de impulsar el monumento junto también con personas como Juan Pérez Pérez como José Miguel Navero como Pepe Tesoro etcétera que me ayudaron muchísimo como Pedro Tirado que estuvo ayudándonos muchísimo en aquel momento y bueno eso fue un grato recuerdo además de lanzar yo creo que hicimos algo importante en aquel momento que fue lanzar lo que eran las noches del Mediterráneo y elevar el nivel cultural yo creo que bastante después tuve la oportunidad de ser alcalde de la ciudad y el recuerdo es un recuerdo bastante bastante grato es decir de haber de haberme lanzado a tratar de sacar dinero por doquier que aquí no lo teníamos yo estaba en minoría estaba el Partido Socialista estaba en minoría cuando yo gobernaba era difícil muy difícil gobernar entre otras cosas porque eso que se habló después de la pinza la pinza la empezó se empezó a hacer aquí entre el Partido Comunista entonces y Izquierda Unida y el Partido Popular que no nos ha aprobado nunca el presupuesto y si se aprobaba el presupuesto lo hacíamos con el Partido Andalucista pero al margen de eso el recuerdo es muy muy grato porque bueno impulsamos obras fundamentales para la ciudad por ejemplo lo que es la urbanización de la Rambla es algo importantísimo para la ciudad ya se habían iniciado las presas de cabecera en tiempo de Santiago Martínez Cabret ya se comenzó el planteamiento y tuve la oportunidad de sacar el dinero para todo el dinero para lo que fue la urbanización de la Rambla cinco kilómetros y medio de la Rambla que yo creo que ha dado un salto espectacular la gran obra del siglo XX tuve la oportunidad también de sacarla junto con otros compañeros del Partido Socialista la variante de la ciudad impulsar los paseos los paseos marítimos impulsar definitivamente lo que fue el auditorio maestro Padilla arrancar lo que era el teatro Apolo y tantas cosas que bueno yo creo que ahí quedó la impronta de aquella corporación no es una labor mía sino una labor colectiva de todo mi equipo de gobierno que bueno yo creo que quedó un buen referente para la ciudadanía y eso te lo puedo decir cuando voy por la calle la gente pues todavía recuerda me lo recuerda con una cierta gratitud a lo que hicimos en aquel momento yo de luego tengo una gran gratitud a la ciudadanía de Almería que me dio la oportunidad de estar al frente de la corporación y poder impulsar cantidad de obras tanto desde el punto de vista de obras públicas como obras en los barrios de la ciudad como impulsar el nivel cultural y el nivel cívico de la ciudad Fernando desde entonces y hasta ahora de aquellos años y antes y hasta ahora usted ha seguido también vinculado y muy activamente al socialismo almeriense al partido socialista que ahora por cierto pasa por unos momentos un poco confusos como le pasa también un poco a la social aparte de la socialdemocracia europea porque han surgido nuevos grupos que por un lado o por el otro le están de alguna manera comiendo terreno ¿qué le ha pasado? ¿qué le pasa al socialismo? sin entrar en cara ni en cambios de cara ni esto que bueno eso ya entiendo que es una cosa más orgánica y que si quiere opina o si no no pero no se trata por lo menos mi pregunta es ¿se ha dormido el socialismo? ¿qué le ha pasado? no tiene ha perdido fundamento hay que debatir de nuevo cuáles son sus o hacer como decíamos antes en el plano profesional de la historia hacer un nuevo relato y dar soluciones o planteamientos nuevos para un tiempo que es nuevo? bueno dos cosas la primera yo siempre desde que dejé el ayuntamiento yo siempre he estado trabajando y ayudando al partido socialista siempre que me han dejado decía había un momento que no me dejaban entonces bueno mi vida profesional fundamentalmente siempre soy un militante del partido del partido socialista estoy a disposición del partido socialista sin lugar a dudas creo y he creído y seguiré creyendo en que el socialismo es una alternativa a una sociedad injusta como es la que tenemos una sociedad de mucha desigualdad y el socialismo siempre debe ser la alternativa porque esa su razón de ser si no el socialismo no tendría no tendría sentido yo me canso mucho de explicarlo históricamente y creo que en estos momentos el socialismo pasa por un mal momento pasa por un mal momento fundamentalmente porque la ciudadanía lo percibe desdibujado desdibujado es decir que los referentes que debe tener fundamentalmente salvo que con todos los procesos de crisis con toda la la situación internacional pues yo creo que no no ha sabido colocarse bien como referente de lo que tiene que ser un partido socialista un partido socialista tiene que ser el partido que defienda mejor que nadie a la gente más humilde el partido socialista tiene que ser el partido que defienda mejor que nadie a las capas trabajadoras y a las capas medias que conforma la gran mayoría esa alianza de capas medias capas trabajadoras de gente que lo está pasando muy mal el partido socialista tiene que ser su referente cuando deja de ser referente porque se detribuja en sus planteamientos o hay veleidades liberales en algunos de sus planteamientos, la gente que sufre deja de mirarlo y entonces se enfada realmente porque entiende que no termina de dar respuesta a lo que esperan del Partido Socialista y hay gente que lo abandona, que lo abandona en momentos determinados, pero siempre lo mira con rejo a ver si el Partido Socialista recupera lo que siempre ha sido y debe ser y entonces ese momento vuelve porque hay muchos votos prestados en este momento a otras organizaciones políticas y que evidentemente si el Partido Socialista vuelve a recuperar su razón de ser los elementos clave deja de estar desdibujado en algunas cuestiones, yo confío en que habrá mucha gente que vuelva al Partido Socialista porque el Partido Socialista es fundamental y es necesario para el futuro de muchísima gente en España y yo creo que este tipo de cuestiones son las que internamente se tienen que plantear pero también dar una esperanza a la gente diciendo oye, que estamos mucha gente en el Partido Socialista que creemos que esto tiene que dejar de desdibujarse y tener las ideas muy claras, muy nítidas de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que queremos ser y fundamentalmente ese está al servicio de la gente que más sufre, de las capas trabajadoras que lo están pasando muy mal de capas medias que están en un proceso de empobrecimiento como motivo de la crisis y eso tiene que ser el referente del Partido Socialista. Yo estoy un poco en esa idea, estoy más en la lucha ideológica, de fondo, en planteamiento de que se hagan las cosas bien también los nuevos tiempos y de gente mucho más formada exigen que el Partido Socialista tenga procesos profundamente participativos, democráticos y también se exige que haya debates importantes, tanto de qué somos, qué hemos sido y qué queremos ser para no perder las señas de identidad, pero también sobre cuáles son las políticas de alianza este es un momento en el que estamos, las políticas de alianza con sectores del centro-derecha o la derecha o las políticas de alianza son con las organizaciones de la izquierda, es decir, eso es un debate que tiene que definitivamente zonjarlo el Partido Socialista, porque a la gente no les gusta que nos vean con los partidos de derecha porque es que no tiene razón de ser, también habrá que perfilar cómo se hacen ese tipo de alianzas, como por ejemplo estamos ante una situación que en otros momentos no ha existido y tenemos problemas importantes, por ejemplo en Cataluña, no hay que olvidar que el 48% de esa población está planteando irse de España, tenemos que buscar alguna fórmula que permita... No se puede mirar, no se debe mirar para otro lado, no se puede mirar más para otro lado. No, un 48% tenemos que buscar alguna fórmula que les haga estar cómodos sin tener que irse porque eso es una realidad histórica, las naciones nacen, se desarrollan, crecen y mueren. Vamos, cuántas veces estoy contando yo mapas nuevos de Europa y el surgimiento de nuevas naciones, no es que este es el caso, busquemos fórmulas, no nos anclemos en un pensamiento... Yo se termino, Fernando, el término de federalismo que el PSOE de alguna manera intenta abrir y luego se cierra ese debate, se abre, se cierra o no se llega a abrir, ese sería el debate. Bueno, llamamos federalismo, lo podemos llamar de otra forma, pero... No, el planteamiento federal es un planteamiento yo creo que bastante correcto a la hora de plantear salida. Yo no sé si es suficiente, no sé si es suficiente. Yo creo que puede ser que en este momento no sea suficiente y habrá que ajustarlo más, ajustarlo más. Pero sobre todo yo creo que la fórmula federal es una fórmula buena en la que puede dar encaje a todas las aspiraciones que pueda haber. Siempre pensemos una cosa, los independentistas siempre van a intentar no solo tener una nación, que eso es una cuestión que se puede ver y se puede aceptar, sino convertir la nación en Estado, que eso es distinto, eso sí que sería un planteamiento independentista. Entonces tenemos que debatir eso y no solamente debatirlo, sino trasladarlo a la ciudadanía y que la ciudadanía comprenda por dónde puede buscarse una salida a la situación en este caso de Cataluña, del país vasco, etc. Por lo tanto el debate sobre el modelo de Estado es un debate que no hay que cerrarlo, como hace la derecha, aquí está todo dicho y dicho en la Constitución y lo que tenemos y no se hace porque el problema es candente, el problema no tenemos sentido. Y los políticos tienen que tratar de resolverlo. Fernando, ya por último una cuestión que está apareciendo y que no se puede obviar tampoco, que es el auge en lo político, el auge de nuevo de la ultraderecha, del movimiento nacionalista extremo, sobre todo en el ámbito europeo, en otros países, pero que también estamos viendo que está ocurriendo aquí, en paralelo a procesos migratorios, etc. Yo recuerdo siempre las palabras de Antonio Muñoz Zamora, que siempre nos decía hay que estar en guardia porque detrás de cualquier esquina está oculto el fascismo. ¿Esto usted como historiador, como profesor y también como persona comprometida políticamente, qué opinión le merece? Bueno, es una realidad. Es una realidad y no deja de haber cosas dignas de reflexión. Bueno, sectores populares que votaban en Europa al Partido Comunista o al Partido Socialista, pues en este momento están votando, hacen que su voto se dirija a situaciones de ultraderecha. Es una cosa digna de reflexionar. Lo que hay que reflexionar es qué es lo que le está dando el sistema, nuestro sistema, Europa, qué le está dando a las capas trabajadoras, a las capas humildes, y qué salida está dando. Porque, claro, hay muchos elementos, hay elementos de xenofobia, hay muchos elementos, pero realmente lo que es el sistema, cómo está respondiendo. Porque, claro, es que estas capas empiezan a cuestionar el sistema y si cuestionan el sistema miran para otro lado, o miran a populismo de izquierda o miran a populismo de derecha. Pero el problema es lo que es el sistema que hemos creado. Y en el sistema que hemos creado están los grandes partidos tradicionales. Con lo cual, los partidos tradicionales, por ejemplo, de la izquierda, la socialdemocracia, deja de percibirse un conjunto de apoyos electorales que antes tenía. Con lo cual, se tendrá que replantear qué está haciendo, porque si no, los ahoges de estas capas que no se ven integradas en el sistema. Y cuando vienen las crisis, esto se agudiza mucho más. Por lo tanto, yo creo que es un problema de los partidos tradicionales, republicanos en Europa, o de la socialdemocracia, que tiene que ajustar. Es decir, que es que o la justa esto, o realmente la deriva que se tiene, es una deriva realmente problemática para lo que tiene que ser la Europa de los ciudadanos, la Europa de las libertades, la Europa de la tolerancia, la Europa del respeto, que de alguna manera está dentro de lo que es la cultura liberal progresista, que desde la Revolución Francesa, perfilando a lo largo de los tiempos, hemos venido defendiendo. Pero yo creo que los partidos socialdemócratas, en este caso, deben de pensarlo bastante y buscar fórmulas, porque si no, las derivas son derivas realmente preocupantes. ¿Por qué? Porque ya no estamos en el capitalismo industrial, estamos en el capitalismo financiero, que se va de mucho y tal, que es poco controlable, que está globalizado, pero evidentemente se tienen que buscar fórmulas para que, en lo que decía yo antes en el caso español, las capas populares, las capas trabajadoras, las capas medias, sigan mirando a la socialdemocracia y a los socialistas, porque son un partión y un pilar clave de lo que tiene que ser el futuro de esta cultura cívica de la que no hemos dotado. Muy bien. Pues nada, Fernando Martínez López, muchísimas gracias. Esperemos que así sea con ese mensaje de esperanza y de que no degeneren más las cosas en Europa y en el mundo. Pues nos quedamos y agradecidos por todo lo que nos hemos aprendido hoy con esta lección magistral. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.